Se efectuó la firma de un convenio tripartito de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial de Zamora Chichipe, el gobierno municipal de Llanzaza y el gobierno parroquial de Chicaña, para el asfalto de la vía desde la Y de Chicaña hasta la mencionada parroquia con una extensión de 6 kilómetros. ¿Cómo no agradecer al señor prefecto por disponer de un importante recurso económico para la conducción de la vía asfaltada hacia nuestra parroquia? Esta firma se efectuó ante la presencia de la población de Chicaña, quienes agradecieron a las autoridades. El presidente del gobierno parroquial de Chicaña manifestó que ese es un sueño anhelado por parte de la población. Agradecer al señor prefecto, al doctor Ángel César, por estar acá para la firma de este convenio, que en un principio me parecía un sueño, pero que poco a poco se está haciendo realidad. Con la firma del convenio, somos el segundo cantón y la segunda parroquia en ser beneficiados con el asfalto donde se mejora la calidad de vida de los habitantes, dijo el alcalde de Llanzaza. Somos el segundo cantón, la segunda parroquia beneficiada en la actual administración del gobierno provincial a través de la empresa pública de vía y de la que realiza su trabajo de asfalto. Hoy, gracias a la minga interinstitucional, estamos haciendo realidad esta aspiración que ha tenido desde siempre la parroquia Chicaña. Esperamos avanzar de acuerdo a nuestro cronograma y cumplir en el tiempo planificado de esta obra, mencionó el prefecto de la provincia, Salvador Quich Pelozano. Hace un mes aproximadamente empezamos a trabajar, porque bueno, nosotros al tener la competencia no tenemos que estar esperando el convenio, ya como las máquinas estaban disponibles, ya se terminó lo de Guadalupe, no teníamos lo que estar esperando, entonces ya hemos venido con todos los equipos, con toda la maquinaria para empezar. Cabe indicar, la institución provincial aporta con 600 mil dólares, el municipio de Llanzaza aporta con 100 mil dólares y el gobierno parroquial de Chicaña con una excavadora de orugas, dos volquetes, una retroexcavadora y un coordinador. La entidad ejecutora será la prefectura a través de la empresa Vía Alsachín, donde se tiene previsto concluir con el asfaltar hasta diciembre del 2013. Para el informativo de visión, reportó Miguel Ángel Gaona.